... Aquí estamos de regreso, compartiendo ya nuestro segundo bloque. La gente de Sibialco, el gremio que nuclea a los trabajadores viales de la provincia de Córdoba, continúan con sus manifestaciones en descontento sobre ciertas anomalías que hay, indudablemente, para con los trabajadores viales de parte del Estado provincial. Estuvimos compartiendo con ellos, dialogando con Roberto Tamborini, que es el secretario adjunto de la entidad, y esto nos comentaba sobre esta manifestación. Buenos días, les abra el compañero Roberto Tamborini, soy secretario adjunto del Sindicato Vial Córdoba, para manifestar la preocupación que tenemos los trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad, toda vez que el gobernador, el gobierno de la provincia de Córdoba, ha incumplido y sigue incumpliendo con actas que ya se han firmado el año pasado y que nos han llevado al estado de conflicto que tenemos hoy. Queremos denunciar que el propio gobernador, a través del directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, encabeza el señor Osvaldo Botero, el año pasado, el 3 de junio del 2016, firmaron un acta en donde se comprometían a realizar los concursos y las promociones que establece el convenio, y que esa medida tenía que estar terminada a fines del año pasado. Al día de la fecha, no se ha cumplimentado todavía con eso, e inclusive nosotros en la Asamblea, hasta se hizo un análisis de tomar en cuenta la propuesta salarial, que aún así es muy baja, pero siempre y cuando se cumplimente acabadamente con lo que ya se estableció en el acta anterior. Resulta ser que ahora el gobernador, con un acto de enojo, dice que eso no lo va a cumplir. Con lo cual, los compañeros del Sindicato Vial estamos acompañando esto y hemos tomado la medida de seguir con la retención de servicios, por el incumplimiento que se ha hecho del acta del Ministerio. Y vamos a hacer las denuncias pertinentes, e inclusive las denuncias penales que correspondan, para que los responsables de esta situación y que han llevado al conflicto, al punto que está hoy, para que se hagan cargo de esta situación y para que de una vez por todas el gobernador se haga cargo de los trabajadores de la provincia de Córdoba y se haga cargo de los bienes que son públicos y nunca más negocios con las empresas privadas. Muchas gracias. El Sindicato de Suter y H, el que nuclea a los trabajadores de encargados de edificios, realiza todos los años una entrega muy particular, muy necesaria, para los hijos de afiliados en edad escolar. La entrega de netbook, un elemento imprescindible por estos días, porque la tecnología, a través de internet, indudablemente es muy necesaria para el estudiante, sea a nivel primario, secundario, ni hablar a nivel terciario o universitario. Pero allí estuvimos, en la entrega de este elemento tan importante que le da al alumno, al hijo de afiliados, como decíamos del Suter y, una herramienta importantísima. Por eso dialogamos con el secretario general de la entidad, el señor Hugo Fernández, que así se refería a este importante acontecimiento para los hijos de afiliados en edad escolar del Suter y H. Muy buenos días, con la satisfacción siempre de estar con la gente de vida sindical. Sabemos que llega a todos los hogares de Córdoba. Hoy estamos felices porque hemos podido entregar la netbook a todos los niños, hijos de los compañeros afiliados al sindicato, que han comenzado el secundario. Así que, con los mejores deseos y agradecimientos, ¿no es cierto?, porque esto forma parte de un plan de la federación, de la FATERI, que junto con los filiales del interior, hace posible que cada niño que empiece el secundario sea receptor de una netbook para sus trabajos, sus estudios. Así que, muchas felicidades, muchas gracias. Agradecerle a la federación primeramente y a todos los compañeros que han participado de este evento, por estar siempre del gremio, por participar y llegar siempre hacia su casa. Así que, muchas felicidades para todos y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 planos, tornos paralelos, autocar, programación CNC, electricidad domiciliaria y tenemos soldadura de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, o sea, la soldadura de primer nivel es con el electrodo revestido, la segunda con MIG y TIC y el tercer nivel sería herrería de obra, esos son los cursos que en este momento estamos teniendo, los cursos son muy intensivos con mucha práctica, tienen una duración aproximadamente 160 horas promedio de los cursos, son de las 18 horas hasta las 22 horas de lunes a viernes, por eso son tan intensivos, son para los compañeros de la UOM e hijos de los compañeros de la UOM, pero también son para particulares, para poder contactarse con este centro de capacitación, tienen que dirigirse a Lima 967, primer piso a Estela Mari, que es la secretaria que hace las inscripciones, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 17.30 horas, el teléfono es 425-7474-229, las edades serían de 18 años en adelante, no tienen el ademacio, bueno desde ya muchísimas gracias y esperamos que esto sea en beneficio de todos los afiliados de la UOM. Y estas son las cosas que realizan las entidades sindicales, probablemente todo aquello que tiene que ver con los acontecimientos sociales, aquí les estábamos brindando el conocimiento para que usted lo sepa de lo que tiene que ver con la educación, pero trabajan en el esparcimiento, se trabaja en la salud, muchos son los elementos que ponen a disposición de los afiliados las entidades sindicales. Por eso hay que cuidarlas, por eso hay que respetarlas, por eso hay que atesorarlas. Es una institución que le brinda muchísimos beneficios a los afiliados, al trabajador todo, pero indudablemente allí tiene que estar la mano del hombre cuidándola, participando, sabiendo que es suya. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más informes en Vida Sindical.